¡Ey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Dead Stranding Stranding, bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, continuamos por lo habíamos dejado por aquí Estábamos aquí con San y con el cuerpo presente de nuestra mamá Y nada, vamos a llegar, tenemos que llegar a la incineradora Que está nuestra... ¡Mare mía! Está por allí Bueno, tenemos una escalera Vamos a seguir Y nada, vamos a ello, vamos a ver qué pasa tío Vale, por ahí arriba nada, ¿no? Pues sí, 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 hay que subir por ahí, ¿eh? Vamos, no, 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 muévete por aquí, muévete por aquí Ahí estamos, no Hay que subir por aquí tío Ves a la derecha Mantener el equilibrio El equilibrio, sube, sube, ahí estamos Vale, vale, ya estamos, uh, mira, mira, mira La resistencia tío Vale, perfecto, a ver No hay nada por aquí Vuelvete por allá ¿Es ahí? Sí, 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 es por esa parte tío Vale Pues estamos a puntito ya de llegar, ¿eh? Tampoco no se hace tanto... Tan esto, ¿eh? Pasa que aquí hay mucha roca, ¿no? Sube Pesa a la izquierda, pesa a la izquierda Ahí Vale Mover peso, mueve, peso, mueve, peso, mueve No, no, que se cae, que se cae, que se cae Vale, sube, sube, bien Detenerse Aquí estamos Ya hemos llegado Incineradora Vale, pues ya hemos llegado, chicos Sí Vamos para allá Cuidado, 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 cuidado Pesa a la derecha Pesa al otro lado Vale, para guardar tu progreso Se accede al brazalete y selecciona sistema Sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo Abrir menú, no No, esto no es ¿Dónde está? No ¿Dónde es? Abrir menú Ah, vale, aquí, sistema Vale, cargar últimos datos guardados Cargar, guardar Guardamos Bien Vamos a guardar Aceptamos Barco Ahí está ¿No? ¿Está guardado ya? Eso creo No sé, vale Pues nada Ya hemos llegado, tío Ya, sí, ya le he dado Eh, para el otro, para el otro Para el otro, para el otro Madre mía ¿Cómo se va? ¿Cómo se mueve, tío? Madre mía Venga, bien Ya está Que sí, que sí Que ya le he dado a guardar, tío Ya, que sí Que vamos Y ya estamos, ya estamos Ya estamos aquí ¿Qué pasa aquí? Mira, tío Activa el terminal Vale Incinerar Coloca un cuerpo en la acineradora Ahí va Que bueno, tío Vale Encargo número 3 Alto secreto Cadáver de la presidenta Quemar Cremar Madre mía Ya está hecho Sí, pero él tampoco Él no estaba muy convencido, eh De que era su madre Madre mía Mirar Guau Mira el arcoiris, tío Lo que nos dijo el otro, ¿sabéis? Hostias La densidad de quiralio en la zona se está disparando Declive intenso inminente Vuelve aquí, ya Sun Aprovecha para frenar la otra carga ¿Qué es esto? BB-28 La unidad que Igor tenía asignada Lo tenías conectado cuando te encontramos en el cráter Ay ¿Qué pinta aquí? Está ahí porque hay que eliminarlo Central North ha caído Y también nuestro cuartel general Porque esa cosa no hizo su trabajo Igor lo documentó todo Pobrecillo Pero sigue condida No es posible repararlo Y sin la cápsula No sobrevivirá Compadécete Pero la decisión está tomada Tiene que desaparecer El director aprobó la orden Ala, tío Algo viene ahí, ¿eh? Más 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 Morro Más Más ¡San! ¡San! ¿Me recibes? Mierda, se habrá cortado con el apagón. Sam, ¿cómo estás? La densidad de Quiraleo sigue aumentando. Estoy bien jodido. Hay un montón. Será por los cadáveres que no llegaron a tiempo a la incineradora. Me temo que son gajes del oficio. ¿Puedes evitar la lluvia? No. Se acercan a mi posición. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devoras, se generará un vacío. Tú volverás, claro. Pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. El niño, el niño. Úsalo. Tengo una idea. Mierda, lo va a usar, tío. Ahí va, chaval. Mierda, lo va a usar. ¡Madre! ¡Hala! ¡A todos los que hay, ¿no? ¡Míralos, tío! ¡Madre mía! Episodio 1, Bridget Vale Vuelve al centro de distribución de capital Agacharse Si te mueve lentamente Mientras estás agachado Se reducirá el sonido de tus pisadas Pues nada, agacharse Vámonos por el otro lado, tío Escanea en busca de Dientes varados Cuando establezca una conexión Con su ordenada Va cercano dentro de una red de alcance específico El escáner en busca de dientes varados Con R1 Ya, ya Si los estoy viendo Con tener aliento, tío Sí, pero que nos vamos a ahogar Vamos Podemos irnos por allí, ¿eh? También Vámonos Vámonos, Vámonos, Sal Vámonos Madre mía Madre mía Madre mía Que está aquí, ¿no? Buah, chaval Madre mía Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Vámonos de aquí Pero ya Es que mira Todos los que hay, tío Nada, tío Es que hay mogollón ¿Qué es eso? Una araña Por aquí ya no veo a nadie más Los hemos salvado, ¿no? Bueno, tío Ya hay otro ahí Otra vez Vaya tela Que me pillan siempre, tío Siempre me pillan Vámonos, Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos No veo a nadie más, tío Ya, sé que hay que irse por allí Vámonos, Vámonos, tío Por aquí Aquí hay una cuerda O algo Me gusta, me gusta, me gusta Toma, mira, mira, mira Todo lo que le doy Madre mía Cuarenta y seis Me gusta Toma ya Esto, agarrar la cuerda No, agarrar Nos vamos Bien, bien No se ve nada No se ve nada Vamos para abajo Vale, buena Vale, allí hay una escalera Cuerda, cuerda No, calla, calla, calla Cállate, amigo Mire, 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 mire Bien, vámonos No sé Quién habrá puesto hasta aquí Pero vamos 65 me gusta Se ha llevado, ¿sabes? Por la cara Vale Esto Vale, hay que irse por allí Pero no veo nada más Por aquí Bien, vamos Descargar Descargas de adrenalina Provocan por el enemigo Los enfrentamientos con enemigos Producen una descarga de adrenalina Que restablece la resistencia rápidamente Sin embargo El nivel de resistencia caerá en picado Cuando pase Así que acuérdate de descansar O de beber De la cantimplora para recuperarte ¿Y eso cómo se hace, tío? No tengo ni idea Vale, vamos Allí veo algo Mantén el equilibrio Selecciona cantimplora Cantimplora, mírala Beber Bebida, monster 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 la que bebo yo, tío Qué guay Chaval Vale, rellenar la cantimplora Tu cantimplora se rellenará automáticamente El declive o cualquier otro tipo de agua Que entre en contacto con ella Se absorbe y se filtra Para que sea seguro Beberla Muy bien Seguimos Para adelante No, no Si mantengo el equilibrio Mantengo el equilibrio Mantengo el equilibrio Ahí estamos Pues menos mal que nos hemos escapado allí Recoger Vale, bien, vámonos El niño Le habían tocado al niño Yo creo Nos vamos Vale, ya para la lluvia Perfecto Ya, ya Ya sale hasta el sol Vale, no creo Ya podemos ir veniendo por aquí, ¿no? Y otra vez la musiquita Venga, que no pare la fiesta Límite en el envío de varios me gustas Cuando envíes me gusta Tendrás que esperar Para volver a mandar otro El mismo objeto individuo Vale Sí, sí Ahí se ha portado el Igor ese Vale Y como siempre Potman Venga música Que no falte Si yo me acuerdo en el Metal Gear Bueno, el que lo haya jugado Ya lo sabrá Que tú verás Que siempre estábamos con No, 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 no Quieto, quieto Tío, que se va por Vamos Se va de madre Sabéis como decir por ahí Hostias Venga, vámonos Mantén el equilibrio Eh, ¿esto qué es? Vale, esto es lo de las esas Nada, pasa, pasa Y nada Y la musiquita Y a tope Ya canto yo, ¿sabéis? Es que si no ya verás el copy Es que me va a fundir Madre mía De verdad Yo es que de verdad Alucino con el tema del copyright Vaya tela con la música, tío Es la caña Y es que no la puedo quitar, ¿eh? Yo creo No sé Venga, vamos a correr un poco Que vamos de Que vamos de vacíos Como era, tío Corriendo Así, ¿no? Mira cómo corre, ¿eh? Tío Parece que le han puesto algo De... Que entre la música y esto Lo siento, chicos Pero tengo que estar hablando todo el rato Es que si no, no sé Es así Y seguro que me va a saltar Ya lo veréis Vamos No lo vais a ver Pero lo veo yo Y no sé Tengo bastantos strikes ya Pero no sé ¿A qué se dedica YouTube? España Tío, que no es culpa mía, ¿sabes? Está un tío ahí por ahí reclamando Vídeos que no son suyos Yo es que de verdad alucino, tío De verdad Así que nada Vale, ya ha acabado Menos mal Joder, es que la música, macho Si en verdad no iba a traer este juego al canal Iba a traer el Jumanji, ¿sabéis? Os lo digo en serio, ¿eh? Iba a traer el Jumanji Y este me lo iba a jugar yo solo Para mí Oye, ¿dónde es esto? ¿A dónde debemos ir? ¿Hay alguien? Ah, estamos aquí, ¿no? No, cállate Saca ahí Colocar el marcador Vale Sube Oye, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Hola, campeón Por ahí podemos ir, ¿no? Vale, es que es verdad Esto lo pasamos Que estaba mirando a ver si podía coger algún vehículo Y no Sí, sí Voy para allá Amigo Ya voy, voy Que voy, campeón Si estoy aquí No te pongas nervioso Muy bien Pues ya estamos A ver Algo pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como en un altavoz Amplifican los miedos Y el estrés Y quien lo hace Se arriesga a acabar en un lugar Del que no se vuelve Lo siento Pero este bebé Ha superado todos sus límites Eliminarlo es la única opción No me jodas, tío No me jodas Si nos ha estado ayudando, tío El pobre Yo no Lo veo, ¿eh? Como haya Alguna posibilidad De coger y quitarlo O no sé Mírale, pobrecillo Ese es el que tengo yo En la carátula Tranquilo No pasa nada Siempre estaré contigo Mira, un corazón Ay, qué bueno, tío Pobrecito Qué cosita Yo creo que no Yo creo que nos vamos a quedar Con el crío, ¿eh? Ya lo digo Eh Mira, resultados Vale Entregado un 25% ¿Cómo? Vale 47 me gusta 102 40 No sé qué será eso Vale 189 Me gustas, tío Por completar el encargo Fijaos Nivel de conexión Nada Dos estrellas Una A Reconstrucción del país Toma ya Pues, tío Lo que me estéis dando Me da igual, la verdad Salto automático activado Nivel 7 ya, ¿no? Segur 24 Segur 10 Segur Vaya tela, tío Esto de verdad Me cago en la mar, ¿eh? Es que parece eso, ¿eh? Vale Clasifico Bueno Portador 9 Nivel de portador 9 Y en mi 2211 El que quiera Añadirme Ahí estoy A la consola Toma ya Toma ya Nos parece que te debe la vida No, le debemos nuestras vidas Tú también Hostias Lo que tú digas Me ocuparé del bebé Saluda de mi parte a la presidenta Madre mía Vale Vale, bien A ver ¿Qué hacemos ahora? Es casi la hora de irse, Sam Toma Una atrapasueños Póntelo al dormir Para que aleje las pesadillas Siempre estaré contigo Episodio 2 Amalie Bueno Por lo que tú digas Será la chica esa Yo para mí que la novia de él, ¿no? No lo sé Resistencia restablecida por completo Se ha rellenado la cantimplora Y muy bien Y ahí estamos A tope Buenos días, Sam Muy bien Examinar figuras Mira Date una ducha ¡Hala, qué bueno, tío! Te hace así Mira eso ¡Hala! Y esto Estos son coleccionables Seguro Si son soldaditos de plomo, ¿no? Volvemos Y hace así ¡Eh! Mira ¡Qué bueno, tío! ¡Joder! Eso sí que no me lo imaginaba Vale, ¿qué hacemos? Ha dicho que me pegue una ducha Mira, examinar mesa ¡Mira el monster tronco! ¡Qué bueno! Míralo Estos Fijaos los soldaditos Mira, yo agachado Cuando estaba yo antes ¡Qué guapo, tío! Beber Vamos a beber Un monster ¡Tío! Esto ¿Cuánto le habrá soltado Al Kojima Por hacer esto Del monster? Toma ya esto Pero es que se lo bebe Un tronco de un trono Míralo La virgen ¡Chaval! Hala Tomar por saco Venga ¿Y eso no lo podemos mirar? Aumenta En un 10% Ha puesto Y las gafas Ponerte gafas de sol Ahora hace así Con el dedo Hace así Una leche ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo mola! Muy bien Examinar figuras ¿Cómo ha molado lo de eso, tío? Darte una ducha Examinar Examinar Estantes de armas Fijaos En construcción pone Ver cómo está el bebé En construcción Y... Examinar Examinar Equipo Estante de equipo En construcción está todo Y allí está Examinar mesa No está Ah, no No, pensaba que era lo que teníamos nosotros Bueno, pues venga Vamos a darnos una ducha Con las gafas puestas, tío ¡Qué bueno, tío! Ahí está Menos más Bueno Ahí se ve un poco Pero bueno No sé Algunas se lo comprarán Solo por esto Esa tela, tío Vaya cortes que tiene Sam Sam, ¿me oyes? Hostia puta No tendré intimidad nunca Oh No Salvo cuando te das una ducha O haces tus necesidades, claro Sí Anda Mira Supongo que te estabas aseando un poco Pues sí Bien En cuanto acabes Vea el despacho de la presidenta Está esperándote Hostia, chaval Pero y dale Que la presidenta Se ha muerto La presidenta ¡Qué pesados! Tío A ver qué pasa Ala de aislamiento Despacho presidencial Bien hecho, Sam Gracias Bridget ya no está con nosotros Pero puede que su legado perdure Sam, ¿me escucha? Lo sabes El reconstruccionismo Su sueño no ha muerto Paso de eso Es el rostro de nuestra esperanza De la nueva nación Anda Esta que de la chica Que estaba en la foto De él, ¿no? Míralo Mi madre ya no está Pero yo sí Y tú, Sam Tú también Entonces, hermano Hace diez años que no os veis, ¿verdad? Y en todo ese tiempo No he envejecido nada Él lo sabe Mi cuerpo sigue en la playa No puedo envejecer Pero tú sí, Sam Te veo bien Así que va en serio Reconectar a la gente Y todo eso Alguien debe suceder a Bridget, Sam Y lo más importante Alguien tiene que preservar su legado Y reconstruir nuestro país Vaya Samantha America Strand La nueva presidenta Un nuevo comienzo Para la gente Para la nación Bajo el liderazgo de Amelie Restableceremos Las UCA United Cities of America Así Reconstruiremos Nuestro país Pero necesitaremos Tu ayuda Sam No, no puedo más Me despedí de todos Al decir adiós A Bridget Nunca nos olvidamos De ti, Sam Tú huiste Tú te alejaste Vaya Bendy montó Una expedición Los mejores de Bridges Y fue al oeste Los guié a través de cráteres Y zonas de EV Los protegí Mientras buscaban supervivientes No los sorprendió Ni un EV Los veía venir Míralos Ahí están Los convencimos Uno tras otro A unirse a la UCA Y fuimos dejando gente Para ayudar Tardamos tres años Pero al final Conseguimos llegar A Edge North City ¿Hasta el Pacífico? Dios Sí Pero luego Todos se torció Los mataron a todos Y a Amelie Se la llevaron Ahí va, tío Llevaron No me tienen en una celda Ni nada parecido Me dejan usar sus instalaciones Y hablar con vosotros Cuando quiera Sin salir de la ciudad El objetivo es proteger la independencia Han llegado a crear vacíos Hostia, chaval El suicida que arrasó Central Nod Sería de ellos Puede Hay muchos extremistas como ellos Planeando en las sombras Son descentralizados No los dirige ninguna organización Solo una ideología común Sé que no todos comparten nuestra visión del futuro Si no volvemos a reunirnos de nuevo La humanidad no sobrevivirá He llevado el mensaje de mi madre a la gente de todo el país Pero no todo el mundo ha querido aceptarlo Hay muchos que prefieren seguir aislados Vivir solos Aislados Como tú, Sam Creen que la nación solo se puede reconstruir por la fuerza Por quienes les digan qué hacer Les quitarán su libertad Y les pondrán grilletes ¿Y qué me pondréis a mí, eh? No sois mucho mejores Sois otra secta No son grilletes, Sam Simbolizan nuestros vínculos Es lo que necesitamos No estar separados, sino juntos Formar nodos y reconectar Sam, queremos que vayas al oeste Y acabes lo que Amelie empezó La gente que dejó atrás se ha esforzado mucho Montando terminales de la red Quiral Pero los terminales siguen estando aislados Necesitamos que los conectes Necesitarás Un cupido Vaya Contiene todos los protocolos de seguridad Y operatividad Para integrar un terminal En la red Quiral Llévalo al oeste, Sam Y reconecta nuestra gran nación Y cuando llegues a Edge North City Busca a Amelie Y traerla a casa Sí, y se la lleva a la pecha Al pecho O sea, al pecho A la espalda Asumiré la presidencia E intentaré como mamá Salvar el país Es el último deseo de Bridget Así avanzaremos hacia el futuro Venga, Sam Te necesitamos Venga, va Venga, sí Ahora soy Sam Porter Bridget No un Strand Joder, ni siquiera soy parte de esto Por decisión vuestra No me implicaré con nadie Ni con vosotros Nunca más Vaya Espera ¿Ves? Como si no estuviera aquí Como siempre Sam Sam Para Espera Escúchame Os necesitamos A los dos Cubrir el mundo de cables No acabó con las guerras Y el sufrimiento Puede que todo se desmorone Al intentarlo de nuevo Se repite una y otra vez Conectar, reconectar No es tan fácil Vale, vale, Sam Cálmate Te entiendo No tienes que comprometerte A nada ahora ¿Y si descansas? Buena idea Necesitamos dormir Si te olvidas Si te olvidas A lo mejor Acabas reconectando Con el otro lado Hemos hecho El mantenimiento Necesario Hay varios ajustes Y retoques Que te vendrán bien Ya puedes usarlo Mira, tío ¿Veis? Como al final No le han hecho nada Por una vez Parece que Dooms y Bebe Combinan bien Claro Yale Parece más O es que los dos Tenéis una especie De afinidad mutua Yale Como mola, tío Está guapo esto, eh Yo que sé El juego está bien Yo tampoco No lo veo tan malo Hay juegos más malos, tío Y tú verás Le han dado Goti Y toda la historia Bueno Y le han dado No tazas Así que este No está tan mal A ver ¿Qué pasa? ¿Ya estamos en la playa? Joder, macho La virgen Ya está otra vez La pesa Sam ¿Qué? Escucha Tú Eres Sam Estran No No lo soy Ya no Me llamo Me llamo Sam Porter Bridges Curioso el tema De los apellidos El apellido Te liga a la familia Aunque a veces Te descarrías O te abandonan A veces incluso Te puedes perder Ahora estoy perdida Sam Aquí En la costa Del Pacífico Bueno Estoy a miles De kilómetros Pero nuestro vínculo Resiste Eres libre Pero seguimos conectados No puedes decir que no Vuelve Sam Yo pensaba que era la novia Y resulta que es la hermana Estaré esperando No ¿Otra vez atado? Mira, tío Vale Acerca Vale Vale, eso vamos Preparate para hacer una entrega Episodio 2, Amelie Vale, a ver ¿Cómo va esto? Mirad, examinar Estantes Estantes de armas, a ver De armas, ¿qué armas? Si no tenemos armas, tío Eh, hola ¿Nos conocemos? Superviso las entregas Y también el mantenimiento Y las reparaciones Me gusta tenerte a bordo Soy mamá Creo que no lo he dicho todavía ¿Qué ha dicho? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¡Qué leche! Oye, ¿cómo salgo de aquí? Eso de ahí Son hilos No solo sirven para empaquetar También como identificación Mira de cerca y lo verás ¿Ves el rojo? Es tu sangre Acercar ¿Esa? Qué guay Eh, a ver Pues no tengo ni idea, tío A ver Vamos a mirar por allí Ver cómo está el bebé A ver qué pasa Con el bebé Sam, soy Deadman He calibrado tu bebé A partir de los datos fisiológicos Que recopilamos Pero es solo una aproximación Cuando lo uséis Veremos si estáis sincronizados Y entonces ajustaremos La sensibilidad del bebé Vale Mirad Tiene la figurita Con esta te la regalaban Eh, claro Que tendrías que pagar más 80 pavos Creo que era la edición coleccionista No, coleccionista no es la otra Otra que está más por encima ¿Y el otro qué es? Examinar estante de equipo A ver Esto eliminará la bacteria quiral Que pueda quedar en tu traje Hablando de trajes Los azules son para el personal de entregas Los rojos para los médicos Los naranjas para procesar cadáveres Y los negros para seguridad Vale O sea, que sepa seguridad Cambiar de esquema de colores ¿Y esto, tío? Ah, que lo puedo Cambiar esquema de colores Las gafas Lo único que tenemos, ¿no? Y bueno, no tenemos nada más Vale Salimos de aquí Vale, chicos Pues volvemos A ver ¿Y qué más tenemos, tío? Examinar estantes Usar Sentado Usar lavabo Las figuras ¿Y eso qué da ahí? ¿Qué es? Activar terminal Vale Bueno, gente Lo vamos ya dejando por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Chicos Un saludo Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo